Monina pega tu ritmo Cuando baila con Ramón Todos se quedan sentados Al ver todos a Ramón La gente siempre mirando Cuando salen a bailar Monina y Ramón bailando No hay quien los pueda igualar Monina pega tu ritmo Cuando baila con Ramón Todos se quedan sentados Al ver todos a Ramón La gente siempre mirando Cuando salen a bailar Monina y Ramón bailando No hay quien los pueda igualar Monina y Ramón bailando Y los brillantes tocando Monina y Ramón bailando Y los brillantes tocando Silencio caballero Como bailaba Y Monina le decía Oye Ramón Aquí yo soy la brava Monina y Ramón bailando Y los brillantes tocando Monina y Ramón bailando Y los brillantes tocando Oye Ramón lo cojero De Molinero en Nueva York Y lo cojo en la jara Y lo mando caballero en la cuarenta y dos Monina y Ramón bailando Y los brillantes tocando Monina y Ramón bailando Y los brillantes tocando Esta es la historia De Molina y Ramón Que bailaban caballero Y siempre se robaban Mira el yo Monina y Ramón bailando Y los brillantes tocando Monina y Ramón bailando Y los brillantes tocando Y los brillantes tocando Monina y Ramón bailando Monina y Ramón bailando Y los brillantes tocando Y los brillantes tocando De Molina y Ramón Y los brillantes tocando Y los brillantes tocando Monina y Ramón bailando De Molina y Ramón Y los brillantes tocando Y los brillantes tocando Monina y Ramón bailando Y los brillantes tocando Monina y Ramón bailando Y los brillantes tocando Monina y Ramón bailando Gracias por ver el video.